Estamos en partido y ya en el arranque, la primera novedad, el pase de Páez al corazón del área. Aparecía Brites, el número 9, Edgardo Brites, dos minutos tan solo para que Santa Marina no deje acomodar. En el campo de juego al tricolor, buena la asistencia del número 5, pase encortada para Brites, quien en el corazón del área no dudó. Lo invocaron otra vez de entrada, Villamitre, el gol de Edgardo Miguel Brites, el ex patronato, 10 goles, 9 toques en la jugada previa, muy linda jugada.